El candidato presidencial Elías Antonio Saca continúa inaugurando casas de la unidad. El periodista Héctor Peñate estuvo en una de estas actividades y aquí nos presenta los detalles. Hola, esta señal llega hasta ustedes desde la colonia Laico en esta capital. En específico, el candidato presidencial del movimiento Unidad Elías Antonio Saca ha inaugurado tres casas más. Estas correspondientes desde la 194 hasta la 197, concurrentes para el sector. En específico, para la residencial La Gloria, para mexicanos y también para la Universitaria Norte. Veamos las impresiones del candidato, las imágenes que captamos más temprano. Hoy le toca a la parte de San Salvador, la parte de mexicanos. El día jueves vamos a estar en Santiago Texacuangos, también en el departamento de San Salvador. El día viernes nos vamos a San Miguel, vamos a tener una gira por San Miguel viernes y sábado de mucho trabajo en el oriente del país y así seguiremos día con día. Y nosotros creemos que él va a seguir trabajando igual o mejor si es posible, por eso es que hemos creído en este proyecto y estamos con Tony Saca. Todavía no se llega a la casa número 200, pero el candidato presidencial afirma que los insumos han venido recabándose poco a poco. Y ya le dieron, como para poder anunciar este próximo 10 de julio, los grandes rasgos y las grandes líneas de lo que va a ser su programa de gobierno, en específico en el área económica, lo que va a ser con el agro, con la banca y otros sectores. Con este detalle desde la colonia Laico, voy a regresar a donde están ustedes, a la estudio de Tele2.